La lección de Escuela Sabática para el martes 7 de mayo. Los dos testigos son asistidos. Lea Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 9, teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico. ¿Qué predicen estos versículos? ¿Qué le sucedería a los dos testigos de Dios? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando hayan acabado su testimonio, la vez que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirían que sean sepultados. En 538 d.C. en ese año, con el imperio romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al papa Vigilio. Comenzaba el largo periodo de dominación de la iglesia medieval que continuó hasta el año 1798 d.C. El general francés Vertier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la iglesia romana, los 1260 días o años, como se describe en Daniel y Apocalipsis. Y por eso se estudió todo esto el día lunes 6 de mayo. ¡Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica! Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrieron 2300 años después. Efectivamente, podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, o sea, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras, inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. Con la intención de reemplazar al cristianismo, el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón, y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás sobró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llamaba Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Así como dice Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero, y por eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 5, verso 2. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Sodoma representa la inmoralidad flagrante. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados, a medida que las restricciones morales se desataban en la Revolución y el derramamiento de la sangre. En Apocalipsis capítulo 11, verso 9, donde dice, Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultura durante tres días y medio, es decir, días proféticos, que representaban tres años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos tres años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión hasta el 17 de junio de 1797. Esto cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas, que restringían a todos aquellos que tenían una religión específica. Gracias por ver el video.